¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando me desconcentro, pierdo el control Lejos en los silencios, sueño de extensión Voy a encontrar el modo hasta que se critica La inspiración, la inspiración Voy a estar en la discusión Voy a estar en la discusión Cuando me desconcentro, pierdo el control Lejos en los silencios, sueño de extensión Voy a encontrar el modo hasta que se critica La inspiración, la inspiración Oh, después de la discusión 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 Después de la discusión Después de la discusión Después de la discusión Oh, después de la discusión Muchas gracias Gracias Gracias